El paquete económico que se somete a consideración de esta Cámara de Senadores ejemplifica una verdadera política de simulación, una economía nacional fijada con alfileres, en donde se ha vuelto una costumbre aspectos como la sobreestimación sistemática e irresponsable del crecimiento, el descontrol y endeudamiento y con ello generando un gasto insostenible y una deuda cada vez más grande. Ejemplo de ello es que el nivel de crecimiento que se proyecta oscila entre el 2 y el 3 por ciento del Producto Interno Bruto, una sobreestimación con la que ni las instituciones más representativas del neoliberalismo como el propio Banco Mundial Coincide. Resulta inobjetable el freno en el crecimiento económico del país para cada padre o para cada madre de familia. Hoy no se necesita un alto grado académico en economía para saber que la proyección del gobierno es una y la realidad de las familias mexicanas es otra. En la proyección económica del gobierno federal vivimos en dos universos en paralelo, totalmente diferentes, el de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el de los millones de mexicanos afectados por cada gasolinazo, por cada alza en los productos y servicios y por la incontrolable depreciación de la moneda frente a otras divisas. Simulación, porque de todas las proyecciones de crecimiento de este gobierno no han atinado ni una sola. En el año 2013, pronosticaron un crecimiento del 3.5% y el real fue de apenas el 1.1%. En el 2014, la historia se repitió y aunque se anticipaba que íbamos a crecer a niveles del 3.9%, el resultado fue del 2.1%. En el 2015, la imaginación de los funcionarios de Hacienda llegó al 4.3% de crecimiento, sin embargo, nos despertamos con un 2.5%. Y para este año, las cuentas alegres nos estimaban un crecimiento del 3.6% que literalmente se estrelló contra una realidad del 2.1%. Es una constante que a cada estimación del crecimiento del gobierno federal hay que restarle el margen de optimismo infundado, es decir, para tener números reales hay que calcularle un 75% menos de lo estimado en promedio. Cuando las cuentas son tan alegres, llega un momento en que las mismas no cuadran. Ejemplo de ello es que en la estimación para el año 2017, el costo de la deuda alcanzará el 2.8% del PIB y la inversión será del 2.7% del mismo. Es un gobierno caro e ineficiente, lo que lo vuelve doblemente caro. Para sostener este mito del crecimiento, al gobierno se le ocurrió un recorte en aspectos sensibles, sin sacrificar siquiera un espacio en las nóminas gubernamentales. El costo de la irresponsabilidad va con cargo directo a la política social y a los programas cuya afectación es directa a los más necesitados. El obsequio gubernamental es la disminución en programas de becas, la desaparición del programa social para jefas de familia, una reducción de casi el 12% en el seguro popular, la disminución del 30% a los programas que tienen que ver con la reforma educativo-laboral, afectación directa también a los pequeños comerciantes y una carga fiscal abusiva a las empresas productivas del Estado, como Pemex, donde ésta llega arriba del 70%, acompañada de una liberalización de los precios de la gasolina disfrazada de libre mercado, pero sin retirarle la carga fiscal. A pesar de que la propia COFESE ha mencionado que no existen las condiciones para la competencia en este mercado, la brillante solución ha sido quitar de una manera muy práctica reformando la ley y quitarle la facultad a la COFESE en este tema. Señoras y señores senadores, en economía no hay simulación más grande que gastar lo que no se tiene, heredándole problemas al de la fila. Nos preocupa que la tendencia de imaginar recursos ilimitados en la que caen los diseñadores de esta propuesta. Por ello, hacemos un llamado a la responsabilidad legislativa para que se corrijan las cifras y las estimaciones planteadas en este paquete económico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.